Este de aquí es el Apple Watch Series 5, más en concreto el modelo de acero inoxidable color oro con un tamaño de la caja de 40 milímetros y viene con una correa. Si viste el unboxing del año pasado es muy probable que este unboxing te resulte familiar porque el cambio que hubo en cuanto a packaging fue del 3 al 4 y en este Series 5 han decidido mantener muchas cosas iguales también en el unboxing. Llevo utilizando Apple Watch desde el primero que hubo ese Series 0 hace ya bastantes años y después pasé directamente al Series 3, ahí noté un cambio grandísimo y del Series 3 al Series 4 también hubo un cambio bastante grande. Este Series 5 no es un cambio tan grande como por ejemplo el del 3 al 4 pero hay algunas cosas que sí que han mejorado. Bien, empecemos a abrirlo. Quitamos el plástico. Es muy curiosa esta caja. Para sacarlo no hagáis como hice yo el año pasado que me volví loco intentando descifrar cómo abrirlo y es súper fácil. Simplemente tirando de estas dos solapitas sin miedo y ya está, ya sale. Me gusta un montón el diseño gráfico de este packaging porque en lugar de ir por ejemplo a fotografías hiperrealistas han decidido ir a por ilustraciones muy muy básicas, muy minimalistas y utilizar diferentes estilos de caja con diferentes estilos de correa. Combinarlos y de ese modo hacer la caja que te encuentras. Y luego eso sí te encuentras la caja del Apple Watch que corresponde al modelo que has comprado, en este caso el de acero de color dorado y por otro lado tenemos la correa que viene separada de lo que sería la caja del Apple Watch General. En este caso es una de las bandas deportivas, creo que es de plástico y el color que elegí es el color tierra, como lo llaman ellos. Yo creo que es más bien como un marroncito muy clarito, un marroncito almendra que me gusta bastante cómo queda con el dorado. Aquí está, tanto el tamaño grande como el tamaño pequeño. Yo siempre utilizo las correas del tamaño pequeño. Y ahora vamos a abrir el reloj. Bueno, aquí está el relojito, esto es lo que voy a abrir después. Lo que nos encontramos en la parte de papeles Design by Apple en California, los papeles habituales, lo dejo por un lado. Después tenemos el enchufe de carga, que en este caso es el cargador español, con una carga de 5 vatios. Y aquí nos encontramos con el cargador por inducción. Habitualmente, como casi siempre he utilizado los Apple Watch de aluminio, siempre los laterales de los Apple Watch de aluminio, no sé si os acordáis, esto es de plástico. En este caso también es de acero porque así acompaña con el acabado del Apple Watch. Yo creo que podrían poner acero de color dorado en este caso, o acero negro, si utilizásemos el Apple Watch de color de acero negro. Y bien, aquí tenemos este Apple Watch. El dorado del Apple Watch Series 4 me encantaba y por eso me apetecía este año repetir con este. A pesar de que el color titanio también me parece muy bonito. Yo nunca he sido de color dorado, pero en este caso me encantó el color dorado. Me pareció muy bonito. Hace unos días una empresa alemana, Bankwork, me envió unas correas. Esto no es contenido sponsorizado ni nada parecido, es simplemente que me las mandaron. Me pareció que tenían muy buena calidad y dije, ya está, perfectas para el Apple Watch. Y me apetecía compartirlas con vosotros. Son unas correas de cuero que tienen un acabado muy, muy, muy chulo. Me recuerda a las cajas de dominó de cuando era pequeño. Estas correas son de cuero, las hacen en Alemania y creo que la peletería es de Italia. Y coincide, el color es exactamente el mismo. Eso es lo que siempre, siempre dudo con las correas que son de third parties. Pero el color es exactamente el mismo, perfecto. Estas de aquí son todas las correas que me han enviado los de Bankwork. Mil gracias. Creo que nunca he tenido correas tan premium, sinceramente. Dejo a un lado mi Apple Watch Series 4, que también lo seguiré utilizando. Y hola a este nuevo Apple Watch. Para sincronizar el Apple Watch necesito acercarlo al iPhone, justo. Veis que ha saltado por el chip W3 que lleva y se sincroniza de este modo. Ya está, sincronizado. Tarda un poquito, tarda como alrededor de unos 15 minutos más o menos en meter todas las aplicaciones, en dejarlo completamente a tu gusto. Y además este año con el lanzamiento de Watch OS 6, han hecho que el Apple Watch sea más independiente que nunca. Una de las cosas que cambia este Apple Watch Series 5 respecto al Apple Watch Series 4, es la pantalla Always On, siempre encendida. Y eso lo consigue sin consumir demasiada batería, haciendo que la tasa de refresco de la pantalla sea muy baja. Creo que llega a un hercio o algo así. De todos modos ya te lo contaré más en profundidad en la review que publiqué a finales de esta semana. Pero mira, por ejemplo, ahora mismo cuando la pantalla está más oscura, se encuentra en una especie de reposo. Y cuando giras la muñeca para verlo, es cuando la esfera cambia su color habitual. Esto me gusta porque durante los últimos años hemos visto esferas muy, muy bonitas y era una pena que cuando tenías el reloj girado no se viese, como sucede por ejemplo con el Apple Watch Series 4. Y esta probablemente sea la gran novedad. En fin, espero que te haya gustado este unboxing. Yo voy a elegir cuál es la correa que voy a utilizar en mi día a día. Y nos vemos en siguientes. ¡Chao! ¡Chao!